Un saludo para todos nuestros clientes de IDEAR, mi nombre es Laura Onesa Sánchez Mantilla, gerente del Instituto de Desarrollo de Arauca. En esta oportunidad quiero invitarlos a ser parte de nuestro nuevo plan de alivio o plan de negociación de la cartera, el cual tiene vigencia de un mes. Estamos ofreciendo alternativas de financiación a nuestros clientes en Mora, a través de qué? De la realización de acuerdos de pago con plazo máximo de 12 meses o de la alternativa de la reestructuración. El descuento del 100% de los intereses de Mora para aquellos clientes que se pongan al día con el vencimiento o con la totalidad de su crédito. De la misma manera, vamos a poder realizar la actualización en el reporte de las centrales de información financiera. Los clientes que vienen al día, al igual que los clientes que logren ponerse al día en este mes, podrán participar en diferentes sorteos al finalizar la campaña. La invitación para ustedes es que se acerquen a cada una de nuestras oficinas. En los municipios están disponibles los asesores, en la sede central están disponibles los asesores del área comercial de cartera para que lleguemos a un acuerdo y una negociación con cada uno de sus casos particulares. Idear, 20 años creciendo juntos con oportunidades para todos. Y la Policía de Tránsito en Arauca inició campaña en los diferentes colegios del municipio de Arauca para respetar las normas de tránsito. Se extenderá esta campaña a todos los colegios. Luego de conocerse la muerte de una menor de edad en un accidente de tránsito en Arauca, la Policía de Tránsito y Carretera inició unas campañas pedagógicas en las instituciones educativas. Sí, campañas educativas al personal de estudiantes para que tomen conciencia de que todo lo que signifique conducir un vehículo ocasiona que uno tiene que tener unas responsabilidades. El solo hecho de conducir un vehículo exige que uno tenga unas responsabilidades para evitar de pronto situaciones lamentables como las que se vieron en el día de ayer. El comandante de Tránsito de Arauca aseguró que esta campaña llegarán a todos los colegios del municipio capital. Sí señor, estamos en todos los colegios del municipio de Arauca, concientizándonos y concientizando a la juventud de este municipio. Según el oficial, los estudiantes han recibido con buenos ojos las campañas educativas que se están realizando. De una forma que ellos nunca, digámoslo así, no dimensionaban, no dimensionaban la problemática de que era conducir un vehículo. Y ahorita ellos han tomado conciencia y nos han colaborado en todas las diferentes campañas, haciéndolas masivas, convocando a más gente y llegando a todos los planteles estudiantiles. Para las autoridades de tránsito, preocupa que muchos menores de edad estarían conduciendo cualquier tipo de vehículo sin autorización. Sí señor, precisamente estamos realizando las diferentes campañas enfocadas en ese tema y estamos haciendo los diferentes puestos de control, precisamente haciendo la prevención. De otro lado, el uniformado también se refirió a las investigaciones que realizan por la muerte de una menor de edad en un accidente de tránsito. Sí, el día de ayer desafortunadamente tuvimos el fallecimiento de una menor que iba conduciendo una motocicleta. Son situaciones que se están investigando, ya que la menor al parecer o está por establecer el propietario del vehículo, digamoslo así, era su familiar. La campaña que se realiza en las diferentes instituciones educativas es con el apoyo de la empresa del servicio público Contratame, con responsabilidad social.